Super bonito. ¿Qué me llamo? Rosanna. La coqueta. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Qué pasó? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. ¡Hola, mi bolsita! ¡Hola! Oye, a los tiempos, mi amor, ¿cómo así? Yo sí dije, yo estaba ahí. Claro, sí. Yo te conozco, pues, de esa página donde... Que tiene ese logo como azul. ¿O era rojo? O era amarillo. Ese debe conseguir pareja. No, no, no. Ahí nos conocimos, él y yo. Pero ya la borró. Te presento a mi novia. Un gusto. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Y tú no eras el monito rico? ¿Cuál monito rico? El monito rico que estaba en esa página donde uno consigue pareja. ¿No es? ¡No! Ya no. ¿Ya no? Ya no. Ah, pero si era. Oye, entonces eso quiere decir que yo no estaba equivocada. Que realmente, si era. Porque, es que, como es, se dio un rojo. Entonces, eso, 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 eso. Amor, ¿qué es lo que vas a pedir? Eh, sí, porfa, nos das la cuenta. De la, la carta, porfa. Pero, ¿por qué estás agresiva? No, no, discúlpame, jamás. Te lo juro. ¿Cuánto es lo que me estás diciendo que vas a pedir? Eh, hay pechuga. Recomiéndame la mejor. Pechuga grande. Y la mejor carne a mi forma. ¿Cuál es? ¿Cuál es mejor carne? Pues yo. No, bueno, yo también. ¿Los cortes? ¿Vimos una vez picadas o una pechuga? Sí, lo que te quiero es la verdad. La traes por mi mejor hora está en el pechugice y una picocola. Sí, picadas y... La pechuga, la pechada y la pechocita. Sí, exacto, muy nerviosita. No, pero mira, gracias. Hola, ¿cómo está, amigos? Besos. Pero no estás nerviosa. Bueno, ya está. Pecadas, pechuga. Pechuga, el jugo y la coca-cola. Ya, ya les voy a hacer el pedido. Por favor. Eso está en unos diez minutitos por ahí, pero ya les voy a traer... Te voy a traer la colita. Ya regreso. Amor, ¿qué es lo que está pasando? No me pregunto yo qué es lo que está pasando. ¿En qué página la conociste? ¿En qué página la conociste? O sea, el hecho de que ella haya dicho eso, no. Este, perdón, este... ¿Pasa algo? No, nada que te incumbe, la verdad. Ah, bueno. Ay, es como bravo. ¿Cómo se llama tu hermana? La novia. La novia. Ah, ok, ok. Ya, este, Dayanara, ¿me puedes ayudar un rato? No, 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 no. Dayana. Ah, ok, ya. Este, Rihanna, ¿me puedes...? Sí, somos igualitas. Me puedes decir así, la verdad, sin problema. ¿Cómo te llamas tú? Yo, adivina cómo me llaman. Yo tengo un nombre súper bonito. ¿Qué me llamo? Rosanna. La coqueta. Sí, verdad. Uy, no, es que yo tengo que limpiar la mesita, mi hermana. Vale, gracias. Sí, yo te colaboro. Muchas gracias. Ay, te queda bonita la carterita. Dicen que cuando un hombre le coge la cartera a una mujer es porque es bien, así como que amable, como que bonito. Y eso es bonito. A mí me gusta muchísimo. La verdad que me encanta eso. Dicen que están bonitos los dos. Gracias. Cuando esté listo nos traes las cositas, porfa. Ah, la colita, la colita. ¿Qué? La colita lo voy a traer. No, 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 me pregunto yo qué es lo que está pasando. ¿En qué página la conociste? No, no puedo creer. No, es que ¿qué pretende? Es que le hago un show a ella. Si eres tú el que me quiere dejar el lugar. Hola. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, no, gracias. Ok, este pillo bolita. Gracias. Te pongo esto para que no te vaya a molestar porque de verdad que toma, mi amorcita. Gracias. Está como brava tú, ¿no es cierto? No, cero. Ay, no sé. No, no, ya no está brava. ¿Entonces qué es lo que le estás contando tú de las pechugas? Yo te estaba contando que las pechugas se verían mejor con unos cachitos de gato. Que se verían muy bonitas. Mira, mira para allá el perfil. Uy, qué bonito. Me gusta mucho eso. Te debe encantar ser divino y es súper lindo. Ay, divino. Para lo que se me va a hacer los gachos. Uy, le quedan hermosos. No, me veo súper sexy, ¿cierto? Sí, me encanta. La Rihanna queda muy bonita. Sí, preciosa. Sí, la Rihanna queda espectacular. Estoy preciosa, lo sé. Me encanta. Bueno, pero los gachos no son tuyos. Esperamos que no te los pongan nunca. ¿Cómo que qué? No, no. Ay, no, es que no, no me los van a poner. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo marido. Pero sí quiero. ¡Ya regresé! Amor. Dayana, no entiendo, pues. No, yo tampoco entiendo la verdad. No. O sea, no tengo ni idea de por qué estás permitiendo que se te haga tan cerca. Es que la novia es de yo o soy yo? Amor, tú eres mi amor. Ay, yo lo sé. O sea, mujer, ¿cómo ya nunca vas a conseguir en la vida? Ven, la comida está lista. Sí, me dice el chef de la cocina que en cinco minutitos ya está lista tu pechuguita, porque la pechuguita es lo más importante. Yo les estaba contando que yo quería un marido, ¿verdad? Y de verdad. Así como tú. Así como tú. ¿Y sabes qué? Voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero voy a tener un marido como tú. No, adelante. Pero ella es como brava, no sé. No, pero... Ella no es celosa, ¿verdad? Cero. Qué celosa voy a ser. Sí, mírame. ¿Te vas a ser celosa? Sí. Mírame. ¿Cómo? No hace falta mucho, o sea, solo tienes que mirarme porque es ser celosa. O sea, sí, está bonita, está bonita. ¿Para qué? Tu hermano está linda. Hermosa. Está divina. ¿Cómo tiene un favor? ¿Le podrías colaborar poco más con lo que querías? Sí, sí, yo ya les colaboro. Dayana, ¿en verdad? Yo siento que de verdad esto... Amor, entonces... No, de verdad, no. Es que no entiendo a qué pretendes. Dayana, ¿entonces cómo vamos a solucionar este problema? Mira qué indiferencia. O sea, yo a ti tengo... ¿Qué pretendes que haga? ¿Qué pretendes que haga? Y mira lo que está pasando. O sea, que me pare en la S o qué haga. No, entonces estás haciendo esto para darme celos. Amor. Esto es un show para darme celos. Disculpa, esto no es una conversación que te... Dios mío. Yo también te venía un ratito por ver. No, pues yo siento que hoy en la cocina te necesitan para que nos traigan la cuenta rápido, gracias. Amor. No puedo creerlo, de verdad. Amor, no es que me entiendes. No puedo creer. O sea, eso es lo poquito que te importo yo a ti, realmente. No, eso es lo poquito que yo te importo a ti. O sea, ¿qué pretendes? Que les haga un show y que le diga cosas. O sea, que el problema no es ella. Para que me muestres el amor. Aquí el problema no es ella, que el problema eres tú. No puedo creer que estés haciendo esto para darme celos. Si eso es lo que querías, pues no lo vas a lograr. O sea, mira a la mujer que tienes. Dayana. Te puedo decir si quieres, la verdad. Dayana, ¿qué pasó? Dayana. Se fue tu novio bien bravo. Sí. No, pues puedes ir a buscarlo. Por ahí debe estar. ¿Para qué lo voy a buscar? No, no. Esto solamente era como que para poner a prueba. Es como que es que la gente a veces no aguanta la presión, de verdad. Pero tú si la no soportamos. No, no. Oye, tú sí eres la verdadera queso. Tú eres la verdadera queso. No, 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 no. Te puedes ir. Te puedes ir. Amor, no, no. No, no, no. Te puedes ir. Dayana, vamos. Te puedes ir. No, no. Te puedes ir. Te puedes ir. O sea, mírame. Mira lo que estás perdiendo. No, te puedes ir. Mira lo que estás perdiendo. Mira lo que estás perdiendo. Ya perdí. Hasta luego, de verdad. Te perdiste. Yo me voy a quedar sola. Te diste la de perro. Yo me voy a quedar sola, te puedo decir. Vete, por favor, que no te quiero ver más. Vete, por favor. No te quiero ver más. No. No. Amor, ya. Hacemos de cuenta que no ha pasado nada. No me vuelvas a llamar, que hasta vos te hice. Haz de caso. No la estás mirando todo ese rato. No, no, no. Vete, vete. 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 Digo, que año sirve, que año torbe. Esperiste, la, 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 por torpe. Ya, esto debe traer un showroom, por favor. Vaya, Ana, ven, yo estoy colaborando con el poste. No, tranquilo. Yo me voy a... Vete. Vete, que te lo quiero saber nada más. No quiero más. No quiero saber nada más. Necesito que te vayas. Vaya, Ana, vamos, que yo tengo aquí un... No, no, tranquilo. ¿Sabes qué? Ya, la verdad es que es la... Como si fuera a vos. No, perdete por perro, perro, perdita el barrio. Ya te traigo el pollo. No, 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 tranquila. Yo me voy.